¿Te gusta el baile? ¿Te gusta el teatro? Pues este es el laboratorio al que te tienes que apuntar ¿Qué vamos a hacer? Pues conoceremos bailes de diferentes culturas Pasos de baile diferentes También conoceremos cómo se representa en situaciones de teatro Las cosas importantes desde que el mundo es mundo El amor, el odio, los miedos, la fiesta Y también nos vamos a reír muchísimo Conoceremos gente nueva y nos lo vamos a pasar genial, genial Y nos quitaremos las vergüenzas ¿Y eso dónde va a ser? En el laboratorio de danza y teatro de Barriola ¡Os esperamos!